El siguiente programa es familiar, para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Telepetróleo, tu canal, nuestro canal. Las siguientes noticias llegan a ustedes gracias a Innova Solar Sass. Es tiempo de ahorrar, cámbiate a energía solar. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta su edición fin de semana del Sistema Informativo Noticias Telepetróleo. Aquí están nuestros titulares, mucha atención. Motociclista perdió el control al momento de encender su vehículo y cayó hacia un caño en el barrio Primero de Mayo. Nueva emergencia se registró en la vereda La Vizcaína. Al parecer, un rebose de agua aceitosa afectó la fauna de este sector. El barranqueño Luis Ramírez logró pasar a segunda fase en el Reality Factor X. Esto es Noticias Telepetróleo, edición fin de semana. Bienvenidos. Noticias Telepetróleo, la verdad sin límite. Buenas tardes y mucha atención. Ayer en horas de la tarde, un hombre resultó herido luego de caer con su motocicleta a un caño ubicado en el barrio Primero de Mayo. El cuerpo de bomberos voluntarios auxilió a esta persona que resultó con heridas en su pecho. Las imágenes se observan al momento en que es auxiliado un hombre que había caído hacia un caño ubicado en el barrio Primero de Mayo como una 5 de Barranca Bermeja. Un ciudadano que fue testigo de este hecho relató lo sucedido. Un ciudadano que se encontraba en el barrio Primero de Mayo bajando drogas a la rebaja en el segundo callejón que queda a mano izquierda, en un callejóncito muy estrecho. Según dicen las personas, él estaba cobrando un dinero, pero la moto no la había dejado en neutro. Cuando se montó, aceleró y llegó directo al caño donde se estrelló. Según dicen los bomberos y las personas que estaban ahí cerca, él se encontraba con cierto grado de alcohol encima, es decir, que estaba un poco tomado. Entonces no estuvo consciente de haber dejado en neutro la moto y parece ser que eso fue lo que sucedió. Al parecer, el hombre había ingerido alcohol, lo que le había ocasionado perder el control al momento de encender la motocicleta. A ese lugar, el cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja se desplazó para atender esa situación. También se alcanzó a notar que el señor en la parte del pecho había abierto un poco, tenía bastantes heridas externas. La parte interna se desconoce aún, pero sí fue bastante fuerte el estruendo porque todos los vecinos salieron corriendo a auxiliarlo y en compañía de los bomberos y vecinos del sector lograron sacar al ciudadano del caño. Por ahora, se desconoce detalles de ese accidente de tránsito ocurrido en el nororiente de Barranca Bermeja. Y atención que en la vereda La Vizcaína del municipio de San Vicente se registró una emergencia por derrame de crudo. Al parecer, este hecho fue ocasionado por las fuertes lluvias que se registraron en esta zona. Ecopetrol de inmediato activó el plan de contingencia. El ambientalista Oscar Zampallo denunció la situación que se evidenció el fin de semana en la estación satélite del bloque Lizama, donde se registró el derrame de crudo afectando parte de la vegetación de la vereda La Vizcaína en el municipio de San Vicente de Chucurí. Con sorpresa y bueno, con tristeza también, vemos en este momento se está presentando una emergencia allí cerca de la estación satélite en el bloque Lizama, en los límites entre Barranca Bermeja y San Vicente de Chucurí, entre el corregimiento de la Fortuna de Barranca Bermeja y la vereda La Vizcaína de San Vicente de Chucurí, se presenta un derrame de hidrocarburos. No sabemos cuántos barriles de hidrocarburos se terminaron afectando allí cerca a la estación satélite. Lo que nos comentan las comunidades que viven allí cerca a esta infraestructura petrolera. Asegura Zampallo que ese tipo de afectaciones ambientales se deben al parecer a la falta de mantenimiento de la infraestructura petrolera. Es que se generó una afectación en una manguera que transportaba hidrocarburos y durante un tiempo que no se sabe, entre las seis y las nueve de la noche del 19 de febrero, se generó este rompimiento, esta manguera afectando la tierra, afectando allí una quebrada y un cuerpo de agua que se encuentra cerca a la estación satélite en San Vicente de Chucurí. Entonces, con preocupación vemos estas contingencias, estos derrames, estas afectaciones ambientales que genera la infraestructura petrolera asociada a la extracción de hidrocarburos en los bloques Lizama, Centro y Llanito, en este caso específicamente en Lizama. Y vemos que no hay una debida atención y contingencia de estas afectaciones por parte del operador y se ve que hay un incumplimiento al plan de contingencias establecidos en el plan de manejo ambiental integral de mares que en estos momentos se encuentran modificando. Por ahora, se desconoce detalles de este derrame crudo generado en el municipio de San Vicente de Chucurí. Ecopetrol, por su parte, manifestó que el rebose de agua aceitosa ocurrido en San Vicente ya fue controlado por un equipo de profesionales. Por ahora, este caso es investigado por las autoridades ambientales. A través de un comunicado, Ecopetrol manifestó que luego de conocerse la situación registrada en la vereda La Vizcaína del municipio de San Vicente de Chucurí, inmediatamente activó el plan de contingencia para atender este incidente por rebose del sistema de aguas aceitosas en la estación satélite del campo de producción. Asimismo, manifestó que ese rebose se presentó luego de varias lluvias intensas con tormenta eléctrica por cerca de dos horas en la zona. De inmediato, dos cuadrillas de atención de emergencia y un camión recolector de fluido se desplazaron hasta esa zona para iniciar las labores de limpieza en ese sector. En horas de la mañana del día domingo, esa zona fue inspeccionada por un equipo de rescate y fauna que continuarán con las labores de limpieza. Además, este evento será investigado por parte de Ecopetrol y las autoridades ambientales conforme a los procedimientos. El uso de fuentes renovables ha incrementado en los últimos años y en Barranca Bermeja están los mejores aliados para que empieces a ahorrar un alto porcentaje en costos por energía eléctrica. ¡Cámbiate a energía solar! Es tiempo de ahorrar y actuar al máximo en tus servicios públicos. ¡Cámbiate a energía solar! Te conviene a ti, nos conviene a todos. Innova Solar SAS. ¡Paneles solares! A continuación, presentamos el resumen de los hechos más importantes de la semana en Noticias Telepetróleo. En los últimos días, algunos ciudadanos han publicado en redes sociales las quejas con relación a la manera en la que se estaría entregando el programa de alimentación escolar PAE a través de una ración industrializada en varios colegios oficiales. Se menciona que al parecer este beneficio educativo no estaría llegando a todos los cursos. ¡Kelia Fanador! En una escuela le dan a los niños y hay niños que no se los comen, se los llevan para sus casas. Entonces las profesoras ponen al celador a revisar el bolso y niño que se lleve el complemento, el celador se los quita para dárselo al otro día a los niños de preescolar. No debe ser así. Cada quien se le debe dar su complemento. Dilia Jiménez, donde estudia mi hija que es sede del industrial, primero les estaban dando a todos los niños, ahora solo les están dando a los alumnos nuevos. Le pregunté a la profesora de mi hija el por qué solo a esos niños le daban y al resto no. Dijo que es porque están llevando al colegio poquitas raciones, por algo del presupuesto o algo así. Cabe recordar que el secretario de Educación Distrital a principios de este 2022 anunció que más de 19 mil niños recibirían este beneficio. Iniciamos todas las estrategias de acceso y permanencia en las instituciones educativas, entre ellas el suministro de alimentación escolar para 18 mil 905 niños de todos estos establecimientos educativos que son focalizados. Vamos a continuar en el proceso contractual para el servicio de transporte escolar, jubial, férreo y terrestre. Estamos en esa etapa precontractual definiendo las estrategias para iniciar ese proceso con todos los estudiantes que tendrán ese beneficio en el barranco del mundo. Mientras tanto, otros ciudadanos han comentado a favor de este programa que ofrece el gobierno nacional. Arnold Moreno, qué jodera con eso, que porque sí, que porque no. En mi época éramos felices con lo que nos daban, ahora es una sola chilladera con eso. Deberían quitarlo para que entonces ya no haya quien joda. Mano, la gente publica unas cosas, ¿por qué no hacen una publicación resaltando cuando lo hacen bien? Ginette López, se llama complemento, no desayuno. Es responsabilidad de los padres que sus hijos vayan desayunados al colegio. El gobierno hace una buena gestión con programas como el PAE y sencillamente quien quiera manjares que los lleve desde su casa. A veces se quejan demasiado. Es de resaltar que en tiempos de confinamiento y restricciones por la pandemia del COVID-19, el gobierno en Barracabermeja entregaba las raciones para preparar en casa. En diálogo con Noticias L Petróleo, los representantes de los sindicatos de educadores denuncian falencias en la entrega de la razón industrializada del programa de alimentación escolar en el inicio de las clases en este mes de febrero. He podido evidenciar que aún los restaurantes escolares no funcionan, que el complemento alimentario o un refrigerio que están dando los estudiantes no lo están dando para todo. Y en ese punto se vuelve discriminatorio. Y entonces nosotros hoy precisamente hemos solicitado una reunión al señor secretario de educación para tratar estos temas, pero más que tratarlo es que se cumpla lo que tiene que ver con toda la canasta educativa. Lo que está focalizado es solamente para unos estudiantes, no conocemos cuáles fueron los criterios que tuvieron para seleccionar a esos estudiantes, porque es muy jodido cuando 30 tienen hambre, pero llegan a un salón, pero solamente le dan a 10, o sea que los 20 no tienen como mitigar el hambre y ven a los otros comer. Eso es una cuestión muy difícil, muy dura. Aseguran que aparte de esas falencias, también se ha podido evidenciar una demora en el inicio de los restaurantes escolares, por lo que le reclaman a la Secretaría de Educación una aclaración concreta sobre esas presuntas irregularidades. He evidenciado que en esta Secretaría de Educación respetuosamente falta mucha planeación. Fíjense cómo vamos hoy a mitad de febrero y todavía no tenemos los restaurantes escolares. No está el menaje, no está la dotación. Ya se sabía que volvíamos a la presencialidad al 100% y entonces no podemos salir ahora a hacer cosas como, por ejemplo, el transporte escolar. En horas de la mañana, varios de los representantes de los sindicatos de educadores se encontraban a la espera de la llegada del secretario de Educación, Omar Prada. Sin embargo, esta redacción conoció que dicha reunión quedó aplazada hasta nueva orden. En su visita a Barranca Bermeja, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, indicó que esta semana le fue notificado al contratista de la obra de construcción del Parque del Agua para que entregue un informe detallado sobre el avance de este proyecto. Revisando también lo que es el Parque del Agua, donde ha tenido las complejidades y donde hemos llamado a los contratistas, al interventor para que haya una solución definitiva. Se están agotando los plazos y esperamos ya el último plazo, si no, interpondremos acciones de cumplimiento para poder lograr salvar esta obra. Pero el gobierno departamental ha facilitado todos los mecanismos que realmente permitan culminar este proyecto y evitar su liquidación. En esta situación para la próxima semana se interpondrán el último plazo. Prácticamente se agotan ya los plazos, el tiempo, ellos reclaman más tiempo, pero vemos que también no avanza con la obra. Entonces, pienso que si ya no hay una salida que realmente permita culminar la obra, pues interpondremos acciones de cumplimiento, porque también hay que actuar bajo la vía legal y eso es lo que quiere la administración departamental y la Secretaría de Infraestructura para poder evitar su liquidación, pero también buscar una salida para que se culmine. Si es lo contrario, pues también ya se agotan todas las instancias y en este caso haremos lo respectivo. Cerca de 10 años continúan esas obras del Parque del Agua retrasadas. Sin embargo, el alcalde Barranca Bermeja, Alfonso Eljás, le sugirió al gobernador liquidar ese contrato y aplicar la póliza de cumplimiento. Le he hecho una nueva solicitud a la Gobernación de Santander, que declare el incumplimiento ya total por parte del contratista del Parque del Agua, una obra que ejecuta la Gobernación de Santander y que hemos visto por años con retrasos. Ellos ya han llamado a audiencia de incumplimiento para que si no hay un compromiso, en los próximos 30 días, pues se haga la liquidación del contrato, porque los barranqueños no podemos soportar un día más esta obra que tiene prácticamente una década. Por ahora, no se conocen más detalles acerca de este proyecto, que se ha convertido en un elefante blanco en Barranca Bermeja. La joven cuenta que llegó a su vivienda ubicada en un sector nororiental de Barranca Bermeja en horas de la madrugada, ingresó a su apartamento y de repente fue abordada por un sujeto que la empezó a amenazar con hacerle daño a ella y a su hermano, quien dormía en otra de las habitaciones. Yo llego, de salir con mi familia, yo llego abajo porque vivo en un edificio, abajo estaban los dueños, tenían fiestas, pero tenían en la parte de atrás de la casa, entonces obviamente uno entró súper seguro, yo no vi nada extraño. A lo que yo abro la puerta de mi apartamento, la de la sala, ahí a un paso queda la puerta de mi habitación. Yo veo todas mis pertenencias tiradas, lo que es ropa, zapatos, yo veo todo eso tirado, y yo iba en vestido y yo aseguro mi teléfono por dentro de mi vestido. Cuando yo me asomó bien, a mirar qué sucedió en mi cuarto, me sorprende una persona con una pistola, me apunta la cabeza y me dice cállese o yo a ustedes la mato, ¿sí? Me cogió, me amenazó, me tira la cama boca abajo y me dice entrégueme todo lo que tiene, pero él no se dio cuenta que tenía mi teléfono abajo del vestido. Yo llevo un bolso de mano, él me quita el bolso de mano y con una mano me quita el bolso y con la otra me sigue apuntando en la cabeza y me dice si usted hace algún ruido, yo la mato y le mato a su hijo, que está allá en la pieza detrás. Yo me asusté y le dije, ¿usted qué le hizo a mi hermano? Y me dijo, no es su hijo, es su hermano. Bueno, si usted no quiere que le pase nada a su hermano ni a su mascota, porque mi hermano está durmiendo con la perrita, yo a usted le mato a su hermano. Perdón, si usted no quiere que su hermano se muere, usted se va a quedar callado y se va a dejar hacer todo lo que yo diga. El tipo evidentemente me revisó, revisó el bolso, me preguntó por el celular, yo le dije que se me había quedado en el baúl de la moto. El tipo se paró, siguió revisando, me dijo que si yo me movía, él llegaba y me mataba a tíos. Hizo todo lo que quiso, cogió todo lo que quiso, cogió un bolso en mi bolso de trabajo, lo llenó de pertenencias mías, pues en el robo, me preguntó qué es lo que tenía el dinero, qué es lo que tenía las prendas de oro. Me dijo que si no le colaboraba, él me iba a matar. Pero a mí no me preocupaba tanto mi seguridad, sino la seguridad de mi hermano. Cuando ya él cogió todo lo que quiso, me dijo, bueno, aquí ya no hay más nada por hacer, él se me montó encima, porque yo estaba en la cama con las manos así se arriba, él se me monta encima, me dijo, bueno, ya que no queda nada, usted se va a quedar calladita y va a dejar hacer todo lo que yo quiera, se va a dejar hacer todo lo que yo quiera, porque si usted no se deja hacer lo que yo quiera, yo se la prendo acá tiros y voy y desgullo a su hermano. Yo le cojo la mano al tipo y le digo, vengan, yo me pongo a llorar, y le digo, no hay necesidad de hacer tanto, y el tipo me dice que se quede callada y me empuja bien, bien la pistola, y le dije, quede se callada, que yo no me voy a hacer nada malo, quede se callada, inmediatamente el tipo me sube el vestido y empieza a manosearme. Me manosea, yo empecé a llorar, yo le empecé a decir que no me hiciera eso, que por qué me estaba haciendo eso, que si él se quería llevar las cosas, porque se las llevara, pero que no había necesidad ya como de atentar contra mi integridad. La joven manifiesta que tras el abuso se enfrentó a tratar de superar aquella horrible noche y a enfrentarse con una ruta de atención con falencias, revictimización por parte de los miembros de la policía a quienes acudió en primera instancia, falta de orientación urgente y poco apoyo emocional, fueron algunas de las circunstancias con las que se encontró. Y cuando él se fue, yo giré un momento la cabeza y me di cuenta que el tipo se estaba poniendo unos zapatos de mi hermano, o sea, el tipo estaba descalzo, pero ya por los medios de seguridad nos dimos cuenta que el tipo llegó con zapatos, solamente que se los quitó para no hacer bulla. Pero entonces cuando yo vi eso, yo creí que el tipo era de pronto un habitante de la calle o algo así. Entonces de una vez él le decía, pero es que eso está muy raro que un habitante de la calle tenga pistola. Y yo como que no puede ser. Cuando iba bajando con mi mamá, el tipo le dice a mi mamá, ay mire doña, la verdad yo voy a ser sincero, yo no sé qué creer de eso, porque su hija está en estado de alicoramiento. Entonces él dijo, la verdad todo eso está muy raro, yo no creo que se pueda hacer gran cosa. Sin embargo, pues revisen las cámaras a ver qué se puede ver, a ver si se puede hacer al menos algo. Y pues poner la denuncia y ya. La denuncia virtual, yo traté de entrar tres mil veces a la página, la página es súper lenta, piden demasiados datos, uno se enreda y después a uno se le sale porque tiene como un tiempo. O sea, al final del día no se pudo poner la denuncia. Y no va la policía y es lo mismo. O sea, pero usted qué descripciones tiene la persona, todas las luces están apagadas. Yo casi no pude ver a la persona y menos porque una vez la persona me sometió y me tiró boca abajo de una cama. O sea, lo que yo pude ver fue muy poco. Y pues tengo unos vídeos de seguridad, sin embargo, tampoco es que se pueda alcanzar a ver mucho de esa persona por esos vídeos. Y ya. Con varios vídeos de cámaras de seguridad que le suministraron algunos vecinos por sus propios medios, ahora intenta identificar al hombre que ingresó a su casa y que presume ya le venía haciendo seguimiento. Ese día la estaba esperando al interior de su vivienda, pues ahora vive con el temor permanente de que en cualquier momento la vuelva a atacar. Muy bien, llega el momento de hacer una breve pausa, pero en instantes regresamos a Noticias Telepetróleo. La verdad sin límites. En Oro Express Jollería, somos fabricantes. Adquiere la joya de tus sueños con detalles específicos de tu preferencia. Es un hecho. Contamos con maquinaria de última tecnología y manos de obra capacitada para ofrecerte una prenda de oro única en su clase. Conoce nuestro amplio catálogo y visita nuestros puntos de venta. Pregunta por nuestras facilidades de pago y plan separe. Joyería Oro Express. Fabricamos tu joya. Hablemos de negocios. Transciende, transforma e inspira tu sueño empresarial. Estudia Administración de Empresas con nosotros. Con modernas instalaciones en los Centros de Servicios Integrales de Psicología, la Universidad Cooperativa de Colombia forma desde hace 17 años líderes integrales para transformar la calidad de vida de los barranqueños. Ser profesional en contadoría pública te permite asumir los retos de la globalización. Estudiar Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia es ingresar al mundo laboral con conocimientos jurídicos, políticos y humanísticos. Estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia, inscripciones abiertas. Te sorprende, te sorprende, te sorprenderá, conoce la diversidad. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta, ofertas y promociones en útiles escolares, cuadernos con las mejores marcas, colores, morrales, carpetas, vinilos, cartucheras, descuentos del 5 al 15%. Cacharrería La Pinta, Cacharrería La Pinta, precios espectaculares al por mayor y de tal. Cacharrería La Pinta, diagonal al parque Las Palomas, para mejor servicio y comodidad. Cacharrería La Pinta, de la mano con los estudiantes. Cacharrería La Pinta En CEAS contribuimos a la sociedad, formando conductores de motos y carros. Utilizamos metodologías que permiten asimilar las competencias teórico prácticas. Somos una empresa líder, reconocida hace más de 35 años, con compromiso en educación y seguridad vial, para dar a conocer normas de tránsito y prevenir accidentes. Por su seguridad, al conducir servimos. El canal local de televisión Telepetróleo cuenta con más de 20 años de experiencia en la producción y emisión de contenido de calidad, para ofrecer productos y servicios de comunicación, siendo líder en alquiler de set croma pintado más iluminación, alquiler de set virtual o físico con circuito de cámara y microfonería. Grabación de video y filmación aérea con dron. Producción de campañas institucionales. Producción de video comercial. Grabación y transmisión de eventos a través de streaming de video o televisión. Grabación de eventos. Producción de jingles. Trabajamos con profesionales altamente calificados para brindar servicios de primera mano y productos innovadores. Telepetróleo. Tu canal. Nuestro canal. Gracias por continuar con nosotros y atención que fue inaugurada la nueva unidad de cuidados intensivos en el Hospital Universitario de Santander por parte del ministro de salud, Fernando Ruiz. En su recorrido por el centro hospitalario, el funcionario revisó el funcionamiento de los equipos que fueron entregados por el gobierno nacional al departamento. En su visita al departamento de Santander, el ministro de salud y protección social, Fernando Ruiz Gómez, revisó las obras realizadas que se vienen ejecutando al interior del Hospital Universitario de Santander. Aquí dando apertura a la nueva unidad de cuidado intensivo de luz, con la cual se completan cuatro unidades de cuidado intensivo en el hospital. El hospital histórico y emblemático de Santander y el hospital que tiende a, de manera muy eficaz y eficiente, la población de Bucaramanga y de toda la región santandereana, incluso de otros departamentos. Un proyecto de inversión muy importante que vamos a poder abrir a partir de mañana con el apoyo aquí del gobernador, con el apoyo del propio hospital y recordar de manera muy importante que hacíamos en una reunión previa con el señor gobernador cuenta de la inversión que se ha hecho tanto desde el departamento como para el ministerio de salud, en infraestructura y otros proyectos para el departamento de Santander. Asimismo, pude evidenciar cómo se viene fortaleciendo el sector de la salud en la región, además de los diferentes equipos que fueron entregados por parte del gobierno nacional al departamento de Santander, esto con el fin de generar una mejor atención a los ciudadanos. Es del trabajo conjunto con todas las entidades, esto no se hubiera podido lograr solo ministro, pero básicamente el ministro del aprendizaje hoy es que se puede trabajar en equipo, con buena planeación, muy buen seguimiento, cumpliendo cronogramas, alcances y obviamente pues esta unidad pone en otra liga al universitario de Santander, va a permitir, señor ministro, atender con mucha mayor calidad los usuarios diferenciados. Ya no vamos a sufrir porque si es COVID o no COVID, aquí vamos a poder tener pacientes de cualquier patología infecciosa o no infecciosa y aparte de eso, señor ministro, como le comentaba con el señor gobernador, parte del plan de desarrollo del gobierno departamental es precisamente que el hospital vuelva a ser esa cabeza de red compleja que necesita el departamento. Por último, el ministro de Salud y Protección Social destacó las diferentes acciones que se vienen adelantando en materia de salud por parte de la gobernación de Santander para mitigar el COVID-19. Para este año 2022, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja tiene listo el paquete de obras de mejoramiento vial, el cual beneficiará a más de 30 barrios y veredas de los corregimientos. Estos proyectos comenzarán su ejecución a partir del mes de marzo. Una inversión de 270 mil millones de pesos tiene listo el gobierno distrital para el mejoramiento de la malla vial del sector urbano y rural del distrito. Hoy estamos haciendo más que peticiones, anuncios ya de inversiones por más de 270 mil millones de pesos que se suman al casi medio billón de pesos que ya estamos trabajando con Ecopetrol, donde tendremos el anuncio de la nueva calle 71 que se ha pedido tanto ahora calle Infantas como la vamos a llamar. Tenemos todo el anuncio de la planta de lodos de Barranca Bermeja para la recuperación integral de la Ciénega San Silvestre. La calle 71, conocido como la avenida del 25 de agosto, la vía principal del corrimiento El Llanito y más de 30 barrios del sector urbano y rural de Barranca Bermeja, hacen parte de ese paquete de inversión en el marco de los 100 años del puerto petrolero. Estaremos anunciando más de 60 mil millones de pesos en inversión en vías en más de 30 barrios de Barranca Bermeja. Tendremos anuncios muy importantes como la ruta del Bocachico en el corregimiento El Llanito, una vía de dos kilómetros que tendrá los más importantes estándares para el turismo en Barranca Bermeja y una pavimentación integral. Tenemos inversión social en el hospital, estaremos haciendo un gran anuncio para Unipaz, para las nuevas aulas de la universidad. Dentro de esa inversión, el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Lijás, indicó que ya cuenta con los recursos para la construcción de la planta de lodo, que permitirán mitigar el impacto ambiental en Barranca Bermeja. En noticias regionales, el alcalde de Cimitarra, Henry Riaño, denunció que los hechos registrados el pasado fin de semana obedecieron a un exceso de la fuerza pública contra la población civil que se encontraba en el centro del municipio. El mandatario, además, hizo un llamado a las autoridades para que se respete la vida de los ciudadanos. Luego de la situación de orden público registrada el pasado fin de semana entre varias personas y las autoridades de policía en el municipio de Cimitarra, Santander, el alcalde Henry Riaño aseguró que a la fecha se reforzó la seguridad las 24 horas del día en este municipio. El tema de seguridad está bien, se encuentra totalmente controlado en el municipio. Realmente recordarle a todos los santandereanos que este fue un tema de exceso de fuerza de la policía más que un tema de seguridad. Aseguró el mandatario de Cimitarra que al parecer las autoridades excedieron al enfrentarse con la población civil. Realmente era un malestar de la ciudadanía frente al exceso policío que se presentó y la situación totalmente controlada. Por eso se decretó el toque de queda, más para permitir que las investigaciones llegaran a un feliz término y que fueran rápidas y oportunas para la comunidad. Cabe destacar que en este hecho 15 personas resultaron heridas el pasado fin de semana. Hacemos una nueva pausa y en instantes regresamos. Noticias Telepetrol y Edición Fin de Semana. En el centro de Estética Jessica Barraza nos esforzamos día a día por brindarte calidad y bienestar. Trabajamos de la mano de tecnología y técnicas de última generación. Por eso durante este mes tenemos más promociones para ti. Sueroterapia con el 15% de descuento, depilación láser con el 20% de descuento, plasma de nutrición celular 2x1 y pestañas pelo a pelo 2x1. Visítanos en la calle 54, número 2764 del barrio Galán. Atención 100% personalizada y resultados garantizados. Compraventas RC, compramos, vendemos, permutamos, empeñamos y financiamos vehículo y electrodoméstico. Venta de motos a Uteco 0 kilómetros. Recibimos tu moto usada como parte de pago. Carrera 28, número 4934 del barrio Palmira. La energía nueva ya llegó. Gustavo Moreno es la opción. 51 al Senado, marco yo. Coalición Verde, Centro Esperanza. Que la gente come raquera. En Colombia lo vamos a apoyar. Este es el tiempo para avanzar. 51 al Senado, vamos a marcar. La energía nueva ya llegó. Gustavo Moreno es la opción. 51 al Senado, marco yo. Coalición Verde, Centro Esperanza. Gracias por continuar con nosotros. Este fin de semana, el barranqueño Luis Ramírez logró pasar a la segunda fase del concurso Factor X, luego de recibir el apoyo de los jurados en este reality de la televisión nacional. Y yo, yo no me doy por vencido Y yo quiero un mundo contigo Y juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Y una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido La segunda es la vencida Y así lo demostró el barranqueño Luis Ramírez en su participación en el reality del Factor X ese fin de semana, pasando a la otra fase de ese concurso. Hombre, usted empezó a cantar y entonces yo me puse a dibujar Y a veces me distraigo y a veces hago dibujitos A veces unos son para mostrar Y otros son para esconder El de hoy se lo muestro a usted primero Gracias ¡Caro! Sí, tienes una voz fantástica Hubo solo una notica que fue Y tú también te diste cuenta que no llegaste Pero me gustó Es un sí Gracias Hola, Rosana Hola, guapo Pues, ¿sabes qué? Me gusta cuando susurras Me gusta cuando presionas Y me gusta que no se dé por vencido Porque yo quiero un Factor X contigo Con la canción No me doy por vencido de Luis Fonsi Ramírez logró recibir el sí de los jurados Quienes destacaron el talento de ese joven barranqueño Residente en el barrio Minas del Paraíso ¿Quieres votar de una vez? Sí Es un sí Profe, ¿algo que agregar a esta onda de sí? Ah, ya Vamos a dar vueltas un sí No, muchísimas gracias de verdad Los quiero a todos Muchas gracias Ahora Luis espera continuar avanzando con su música e interpretación Para conseguir ese Factor X La Fundación Reina Lucía cuenta con un programa de interés social Que facilita el acceso a servicios de salud especializada Puedes afiliarte a la Clínica Reina Lucía a través de nuestra fundación De esta manera podrás contar con servicios estándares de alta calidad Y es completamente independiente de la EPS Ahora tú y toda tu familia pueden acceder a servicios particulares con descuentos Cuando haces parte de nuestra fundación Tienes el acceso a descuentos en los siguientes servicios ofrecidos por la Clínica Reina Lucía Niños y jóvenes de la Comuna 1 participaron del segundo Festival de Valores y Paz Este evento busca sensibilizar a los ciudadanos a respetar al ser humano y generar confianza en las comunidades Resaltar las raíces de la ribera del río Magdalena Fue el tema principal del segundo Festival de Paz y Valores Que se llevó a cabo en el Barro Arenal Comuna 1 de Barranca Bermeja Este proceso, este evento que se está llevando el Festival Literario por la Paz y los Valores Fue una iniciativa que se tomó desde los auténticos ribereños y la Fundación Afroamigos del Magdalena Bueno entonces lo que buscamos con esto es vincular a los padres, a los niños A que amen la literatura, a que aprendan a leer y a que incentiven a los niños Y por qué no también los adultos a salir de la ignorancia a través de la lectura Ya que a través de estos espacios es que se combate la violencia Sacando a la gente adelante, enseñándoles a leer, a que sacan de la ignorancia Que no coman cuentos y los niños se van a enamorar desde ya Se van a enamorar de escribir, de por qué no hacer una canción De amar su entorno como lo es el río En este evento los niños a través de las coplas expresaban su sentir con valores humanos Con el fin de sensibilizar a los ciudadanos Que los niños y las niñas empiecen a crear Que los niños y las niñas empiecen a salir de ese mundo cotidiano Y se metan en ese mundo de las letras, en el mundo de los libros, en el mundo de los cuentos En el mundo de los versos Bueno, me parece interesante el evento Porque es una forma de interactuar con la comunidad Y de vincular a los niños en unos procesos muy bellos que es la lectura A los niños se les estará valorando dos cosas La lectura del poema y la lectura de los valores La alcaldía distrital de Barranca Bermeja La oficina de la gestora social y el Ministerio de Cultura Entre otras entidades Respaldaron esa iniciativa Que busca recuperar el arte Y asimismo, demostrar el talento que tienen los niños y jóvenes del barrio Arenal Pausa y ya regresamos Todo a nuestro alrededor es energía Energía que se hace cada vez más costosa Nunca fue tan fácil disminuir costos con los servicios eléctricos Y adquirir paneles solares En Innova Solar SAS Trabajamos con los privilegios de una tierra soleada Y lo usamos a tu favor Reduciendo así el costo de tu recibo de luz Al pago mínimo Nuestro sistema ofrece tecnología de punta Que te ofrece la mejor inversión en costo-beneficio Contamos con personal altamente calificado Y certificado para cada instalación Nuestro servicio post-venta Estará siempre al tanto de tus necesidades Con la mejor capacidad de respuesta Es tiempo de ahorrar Cámbiate a energía solar La gente de nuestra región Es amable, honesta, trabajadora Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia Veolia Renovando el mundo Negocio de oportunidad En venta al lote urbano Ubicado en la calle 52A Número 34C 126 Del barrio 1 de Mayo En Barranca Bermeja 1616 metros cuadrados Ideal para proyecto de construcción por su espacio O un negocio de alta rentabilidad Debido a que se encuentra ubicado En zona de alta transitación Y de fácil acceso Cuenta con estructuras Gracias por continuar con nosotros Y al finalizar Hacemos un repaso por las noticias más relevantes En nuestra presente emisión Un hombre perdió el control Al encender su motocicleta Y cayó hacia un caño Ubicado en el barrio 1 de Mayo Esta persona registraba heridas en su pecho Por lo que fue auxiliado Por el cuerpo de bomberos voluntarios Y trasladado a un centro asistencial De Barranca Bermeja Un derrame de crudo Se registró en la vereda La Vizcaína Del municipio de San Vicente de Chucurí De inmediato Ecopetrol Activó el plan de contingencia Para atender esta emergencia Por ahora se desconocen las causas Del hecho que afectó la flora y fauna En esta zona rural Así finalizamos nuestra emisión A ustedes Gracias por la compañía Feliz resto de día Es tiempo de ahorrar y actuar al máximo Las anteriores noticias Llegan a ustedes con el patrocinio De Innova Solar Sass Es tiempo de ahorrar Cámbiate a Energía Solar VOLV Gracias por ver el video.